Tiene un carro de alta gama, ese rey se deportiva y ese corre no se daña Atención llegando a las casas, a Dios los alcanza, no termino mi casado Amor 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 Que te quise mucho, no podrás negarlo Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Son clientes que no le ven la punta al jarro, como se la pintan, le jalan y le toman al jarro. Señoras y señores, es mejor llegar a ser que haber nacido cierto. Los saluda su compa Goyo Nava desde Rancho de Praíso, la tierra del canipeo ranchero. Me siento alagado, me siento contento porque estoy rodeado de puro picudo dentro del canipeo ranchero, hablando de esta manera. Señoras y señores, que venga la diana, que venga el aplauso y que venga mi compa, vientos huracanados de Huistad Guerrero. Venga muchachos, venga la diana, dame el aplauso, dame la vuelta al canipeo, dice el gol. ¡Adiós! Bueno pues, compa Goyo, muchas gracias. Señoras y señores, mi hermano menor, Luisito Nava, y venga el campeonato del diablo, y venga muchachos, aquí está Luisito Nava, de Jorge Pérez Carrera, del caripeo ranchero. Señoras y señores, y por eso voy a presentar una leyenda, leyenda viviente del canipeo ranchero. El de Morelos, el de Michoacal, aquí les presento a Ricardo Gómez, enrica de Puente, que llegó al paraíso con los generales, los generales del ruedo. ¡Venga el aplauso, venga la diana, venga Ricardo Gómez, enrica de Puente! ¡Venga el campeonato del canipeo, sí señor! ¡Hola! ¡Eso, eso es enrica de Puente! Y nos manda el compad. ¡Otro jinete ya, grandecito Néstor! Ya sabe, adelante. Señor, señores, con nosotros, con ustedes, Chucky, de Carapara, Michoacal. ¡Sí señor! ¡El aplauso, por favoritos! ¡Vamos! Pero que era el tremendo Pondrillo de Jalisco, Pondrillo de Jalisco, adelante muchachos, es su turno, y por ahí Larry véngase también a Risierta Dito. ¡Gracias! José Fumiliante, bienvenido a Rancho del Paraíso. Bueno, señores, señores, y nos vamos con el siguiente. Vamos a ver si es cierto. Que le palma el aplauso y que venga el Manuel Pigueroa. Sí, señor, y el aplauso y la diana. Rancho de Palma. En esto vamos a ver aquí. Los añando a uno de lazo. Bienvenido a Rancho del Paraíso. Eso, suerte, compadre. Señoras y señores, Luis José Sánchez, Rancho de Esperanza, que se oiga el aplauso, que se oiga la diana, y que se oiga, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Sí, señor, aquí está Rancho de Esperanza. ¡Pasate de ver! ¡Pasate de ver! Sí, señor, llegan a los malos a los clientes. ¡Ande de cuentas, señoras y señores! ¡Dinastía de la Marrondida de Madrid! ¡Aquí está el tremendo cerco! ¡Cerco, cerco de puente! ¡Que venga! ¡Que venga, que venga el aplauso! ¡Ahhh! ¡Sin las piezas! ¡Hijo y servido del club Eno! ¡Sí, señor! ¡Ánimo, sueldo, 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 sueldo! ¡El salvo tiene en camino, señores y señores! Pero voy a pedirle a mi amigo... Los sobres, compa rica, a ver, los sobres, para qué. Cuando entre el jinete, de una vez va a pasar y a tomar su sobre. Señores y señores, esto está así. Hicimos, acomodamos los toros, ¿cómo van a salir los toros? Hicimos tres bloques. Cada bloque ya trae un número. El sobre trae el número y para ver quién arranca, qué jinete empieza. El 1, el 2 y el 3. Así que, de esa manera, el jinete va a ganar un sobre y vamos a saber, vamos a saber qué les va a dar. Y al último, les informamos que todos les tocan. Así que, señores y señores, pues bueno, vámonos con el primero que llegó. El primer que llegó es de allá, de Benito Cueva, de la tierra del mole y el camote. Señores y señores, un muchacho que viene. Un muchacho que ya ha ganado torneos, ha tenido la fortuna de montar también con grandes ganaderías. Andá viviendo uno de los grandes momentos. Así que, quiero pedirle que pase con nosotros, con ustedes. Y vamos a dar un aplauso fuerte, bonito, para motivarnos a estos muchachos. Y ahora que hoy, no la tienen fácil. Que pase con nosotros, el Sinaloese. Sinaloese de la Rusia. ¡Puebla! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Vámonos, a ver ¿Qué no eres? El 2 Ya está El 2 Ahorita les damos la lista completa Adelante, tu papá, yo Joder, al Tírele Súbale, tiro de arriba Porque le vamos a calar bonito Señoras y señores Choperrito, picudo, elegante En sus montas, agresivo Y viene con todo Aquí está Sebas Sebas de Nayarit Que venga el abrazo Que venga la Diana Y que venga el Sebas Suerte para todos los lados Aquí está este choperrito El Sebas de Nayarit México Eso Vamos a ver El Sebas De nombre Vamos a ver Señoras y señores Saca su propio castigo Y el número 3 Señoras y señores Para Sebas De Nayarit Bueno Suerte Choperrito, picudo Señoras y señores Le toca pelear Con un toro llamado El Rebete De Rancho La Esperanza El Amigo del Diablo De Rancho La Palma Y el Chico Humano De Rancho La Huerta Dos grapas Un lazo Y va con el Rebete En el número 7 Y va con el El Amigo del Diablo Y regresa De Nueve Con un lazo Con el toro llamado Chico O Malo Sí señor Hagan los vientos Ahora pues La roleta sigue girando Señores y señores Pues bueno Llegamos con el último jinete Y hacemos una última parada Pero vamos a intentar traer A otro que viene De allá de la tierra De la Generales De donde se inspirara El compa Rica Para darles el nombre A la palomilla La palomilla De los generales Enrique de Puente Señores y señores De allá Del estado del sur Del estado sureño De Morelos De donde fuera El gran caudillo Zapata Así que señores Señores Con nosotros Con ustedes Otro de los grandes Otro reciente Desempacado de México Primera vez aquí En esta plaza Me refiero A la estrella De Tratiza Juan Morelos México Sí señor Vámonos Adelante muchachos Bueno estrella Abre tu sobre De una vez Para que vean Que estamos haciendo Las cosas correctas Para ver que sí Efectivamente Está el número uno Es lo que daba El número uno Pues bueno La estrella Le toca Abrir Abrir Empezamos Este bloque Número uno Con la estrella Se llama El toro El despreciado Y es de la palma Luego en el número dos Conta el velino Y es de la vuelta Y en el tres El golpe traidor Este es el lazo Es de la esperanza Así que Así que El hombre del regalo Y de ahí Para el real Todo lo que escurra El pie Sí señor Lleva ese nombre El hombre El hombre Sí señor Se está peleando en serio Abríntale el regalo Abríntale el regalo Abríntale el regalo Abríntale el regalo El regalo El regalo El regalo Y sigue la vuelta Sigue la vuelta Sí señor Vaya Vaya Se está peleando en serio Y algo justo Quien se ve en el caso Venga el regalo Reco Cabezales Lichardo Búscale la cara El bro Búscale la cara El bro Cuidado Cuidado Lo vais a ahorrar Eso ahí Veo Ahora sí Búscale Búscale la cabezada A la fortuna Búscale la cabezada Acompañando la monta De este toro Que Va a salir del lado derecho Con las llaves abiertas Sí señor Separe muchachos Arriba 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 Cuerto Cuerto Sí señor Sí lo quito Arriba 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 El rojo Foce Di Lost El toro Doodle La estriba que está以上 de todo Es It's Roncho La Palma de Manuel Figueroa Están preparando 수도 Primero Se llama El Despreciado Causa Causa Con su sleeves Verkum Fortale Una especial Para toda quinta Las Thereinas Falla Soren Los Universal Coいうこと Causa Tringo La venida Plata Como Clap At ana A la estrella, así que te lo he hecho la prueba Sí señor, pues está poniendo quieto Está poniendo quieto, sí señor Así que se va a pasar Así que se va a pasar, vamos a ver si te ha hecho un malegre Vamos a ver si te ha hecho un malegre En el suelo, hay que ver el descanso Hay que ver el descanso Hay que ver el descanso, si te ha dado el suelo Cuidado, venga el aso, venga el aso Venga el aso, venga el aso Venga el aso, cuidado el chároso Venga el aso, un aso más Un aso más, un aso más Ahí el cortito, el cortito Ayuda, ayuda, dijo Ayuda, la coina, la coina La coina, la coina, la coina La coina Le va a brincar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver el estudio Copas, vámonos, ya están listos por ahí Acordando, él me dijeron El Cumpa Sarpo ayudando a sus camaradas Trajo las escaleras Señores, señores Aquí el Felipeo Ranchero es de Cooperación Y Sacha Vámonos compas, vámonos otra vez Quiere, gracias enseñ possible Bueno, gracias enseñ 궁금 a la segunda Vuelta 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 Aquí está la estrella Aquí está la estrella ¡Hay que la sexta! ice ¡Aquí está, aquí está, aquí está! 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 ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí 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 está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí hay una estrella! ¡ すberto suelto! ¡Cancalilla, la salida de me paro! ¡Esteña se va! ¡De estaña a cadera! ¡Abliando el puerto! ¡Abliando el empoder! ¡Se lo equipó, se lo equipó, se lo equipó! ¡Sinca el granquero! ¡Un saludo! ¡Está en salud le brinda la vuelta! ¡Un único amor con razón! ¡Sí señor! ¡Se va a continuar pedido de seguridad! ¡Está en movimiento! El último es el pasado poco a poco más ativo ¡Apriega esa cosita! ¡Y el saco con la mano! ¡Y el unión a hacer con saco! ¡El saco en el peligro! ¡El saco shall ir! ¡Y ese trago la hecha en el ego la mano! ¡Se va a ser delraya irme chico! ¡El señor cuida de grandes clientes! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Recho al país! ¡Vaya valor! ¡Vaya valor! ¡Le pegó arriba! ¡Para mí que le pegó arriba! ¡Agarra el tercero! ¡Corazo! ¡Corazo, señoras y señores! ¡Vaya fin de corazón! ¡Vamos a la mancha de la vuelta, señoras y señores! ¡Lo hemos tratado muy justo! ¡Vamos! Así que compas de la banda, señoras y señores que nos escuchó parte del Sol que carga mi corazón para acompañar la vuelta ¡Pierro Pampara! ¡Pierro Pampara! ¡Cuándo le ha ido a la puerta! ¡Pierro Pampara! ¡Vamos a la amantelota con la amantelita! ¡Pierro Pampara! ¡Y este está tablado! ¡Y este está comprido! ¡Y este ha cambiado la vuelta a la vuelta en el Ressa Armand del Diablo! ¡Y está maratando bien sentado! ¡Señores, señores! ¡Y está sentado el peor Rancho Larizo! ¡Y este está la mano, el lindo comentario del Rancho de la vuelta! ¡Y sigue! ¡Y sigue martillando! ¡Sigue martillando! y el trabajo de mil centavos, y señores, se lo llevan, hermanos, dejen de la segunda salida, aquí está la segunda, a todos, sí, señor, ahí estuvo, que vengan los lazos, que vengan los de caballo, una de los cabezales, el todo lo quiere saber, ¿le ponemos, hermano? 11 pueblos, ¿le gusta también 11 pueblos para llegar a Jalisco, sí, señor? Bueno, aquí está, podríguito, campeón de campeones, ha ganado todos los lazos, le va a dejar que a los pierros, todo listo, fuerza, 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 agárrese, podríguito, agárrese, lo jala, el podríguito bien sentado, sí, señor, aprieta de ahí, podríguito, eso, no te confíes, hijo, no te confíes, agárrese, podríguito, sí, señor, lo está poniendo aquí, claro que lo está poniendo aquí, sí, señor, acomodale suena, el podríguito, el podríguito, el podríguito, ajá, ay, ya me levantes, ahora, 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 el lazo, el lazo ya lo pide conmigo, vamos a, ver, los verdades, ahora, a ver, la planta, no te acerques mucho al toro, porque el toro es la castra, el toro es el toro, eso, un buen lazo, un buen lazo, un buen lazo, mira, 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 no me da el caballo, no me da el caballo, mira, eso, 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 vamos a ver quién pega, vamos a ver quién pega, eso, ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la licor, para ir a tomar con el cabezal, con el perrito, de puta, de puta, de puta, chica, eso, 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 así ven èro, cruzale, 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 con el trico, eso, voy a ver, cuando te sientas el pulpo, dicarajemelo, diganelo, dong, logro, anciano, nada, eso, ahí está, va, así, control, así, y no le apruepe, no le apruepe, así. ¡Gracias!